Tengo a ir a reflejar A orilla del chumoré Tengo a ir a reflejar A orilla del chumoré Alegra brilla la aurora Al final de los incontes Alegra brilla la aurora Al final de los incontes Mirá como ya colora Los lejanos horizontes Tengo a ir a reflejar A orilla del chumoré Tengo a ir a reflejar